Cuando son las 10 de la mañana con 6 minutos ya estamos de regreso acá en un nuevo bloque de Coffee Break. Les quiero agradecer por supuesto a todos los televidentes que nos están acompañando a esta hora de la mañana por las pantallas de Canal 21 de televisión. A continuación voy a presentar a una querida amiga, yo les quiero comentar de que nos conocimos hace algún tiempo en otro medio de comunicación para ser más específico en Radio Macarena y yo les puedo contar que es una mujer tremendamente trabajadora, simpática, alegre, positiva y principalmente defensora de sus causas. Las comunicaciones y la radio son su pasión, pero la vocación es el servicio público. Junto a nosotros porque Pinto está en sintonía y Betty Juneman, bienvenida a nuestro programa. Hola Marcos, ¿cómo estás amigos? Súper bien, con mucho ánimo como siempre, comenzando la mañana. Como yo digo en mi Facebook, que varios me han copiado, buenos días Pinto, mi querido Pinto, buenos días Chile y buenos días la provincia de Ñule, obviamente. Así es, porque Pinto está en sintonía como este eslogan, ¿cierto? Porque conversando es mejor, Pinto en sintonía. Y precisamente estás acá para conversar, pues y Betty, queremos comentarle a la gente, principalmente a nuestros televidentes y a la gente que nos está siguiendo aquí desde la comuna de Pinto, ¿cierto? Enviémosles un saludo, por supuesto, quienes nos están sintonizando. Bueno, es sabido por todos, ¿cierto? Que Pinto está en un proceso de duelo del cual se está levantando de a poquito debido a la pérdida de su máxima autoridad, muy querido además por todos, como fue su alcalde Fernando Chávez. Yo sé cómo era tu relación con él, ¿cierto? ¿A qué voy con esto? Que te quiero preguntar, Betty, ¿cómo decidiste y por qué decidiste seguir el camino político? Bueno, principalmente el que me inculcó el bichito de a poquito fue justamente Fernando. Con Fernando tuvimos una relación bien cercana y, entre paréntesis, un término actual que no es bueno tampoco, piola. Piola. Teníamos una relación piola. Hay una familiarización con él, desde la niñez, un cuento de infancia hacia adelante, porque tenemos una cercanía familiar tremenda. Tenemos lazos sanguíneos y lazos familiares fuertes. Y jugamos chicos, jugamos a la escondía, muchas cosas con él y algunos primos. Y fue siempre inquieto él. Siempre inquieto. Siempre inquieto. Bueno, y después, bueno, un gran alcalde, un gran amigo, un gran compañero y un hombre muy creyente. Y tú me comentabas que él siempre te lo había propuesto. Sí, él me hablaba, me contaba muchas cosas, muchas cosas que hablamos los dos, muchas cosas, muchas cosas, muchos temas. Y hasta la noche antes, que desgraciadamente eso no fue, que fue la última noche que yo lo vi con vida, que fue en mi casa, la noche anterior a su partida. Y ahí me confidenció ya las últimas cosas, cosas que yo no tenía ni idea, me las confidenció que me las llevaré a mi tumba. Bueno, y él poco antes de su partida final, me llamó una noche, porque él era así, introspectivo. Te llamaba a las horas más increíbles o te aparecía, era como un duende, aparecía por todos lados. Y me pidió a las once y media de la noche que, por favor, si yo podría ir de candidata a concejal por la UDI, por la comuna de PIN. A lo que yo al principio me negué, porque igual me asustó, porque Marcos, tú sabes que yo soy de comunicaciones y de campo, de política, nada, para mí yo soy una bebé en esto. Y, bueno, lo pensé más o menos una semana y media, porque él me estuvo llamando, llamando, incitándome, incitándome, encantándome, encantándome, hasta que lo logró. Y le dije, ya, bueno, voy a ir, hombre, ya, por ti lo voy a hacer, voy. ¿Y cómo ha sido esta experiencia, este camino, este recorrido que has estado...? Dulce y a grasa. De todo, obviamente. Sorpresivo, de todo. He ido aprendiendo a por raza, como bebé. Me he parado, camino los pasos, me caigo. La gente me ha ido enseñando. Pero te has ido interiorizando principalmente acerca de las problemáticas que hay en la comuna. ¿Qué puedes recalcar de eso? Sí, mira, bueno, eso yo lo venía yo ya visualizando y palpando piel con piel, porque yo más o menos hace cuatro años, más o menos, pertenezco al Progresal de Pinto, ya, por el tema de los proyectos, de los emprendimientos. Entonces me ha encantado, de niña a mí me ha gustado el campo, soy mujer de campo, me ha encantado andar con la gente de campo, escucharlo, vivir sus vivencias, comprenderlo, porque es gente muy humilde, pero tan franca, sincera y transparente, que a ti eso te envuelve, te lleva y te incita, te da ánimo a ayudarlo, a que ellos luchan con la nada misma, con la nada misma, salen, avanzan. Me encanta, ya, vivir tan simple, pero tan llenos de todo, me encanta, me entusiasma en una magia, me encanta la naturaleza, el campo, me gusta la tierra de por ende, si ustedes ven mis manos, no hay uñas largas, no hay uñas pintadas, ni siquiera limadas, porque se viven en la tierra, me encanta esa cosa, amasando pan, lo paso en descuegos, las mujeres de las agrupaciones campesinas, lo pasamos chanchos, nos tomamos nuestros traguitos. ¿Ya has podido conocer un poquito acerca de las inquietudes que ellos tienen? Sí, bastante, sí, ellos esperan, a ver, tienen una inquietud muy grande en Pinto, acerca de la parte de emprendimientos, las pymes, los emprendimientos familiares, ya con mucho esfuerzo levantado, con mucha ayuda, obviamente, de algunos subsidios, a través del INDAP, que se ha portado muy bien. Porque es una zona principalmente agrícola, es una zona principalmente agrícola y turística, que no se la ha sacado el partido y se ha potenciado 100% como se debiera, porque Pinto, en realidad, es una zona enteramente turística, hay muchos puntos aún no descubiertos. Obligados para dirigirse, sin embargo, ya, y a ver, ellos necesitan más mostrarse, más comercio, porque mucha gente vive de eso, entonces no tienen aún la red, ya, no tienen aún la potencialidad para comerciar sus productos. O sea, ellos tienen la idea de emprendimiento, ¿cierto? Y falta que alguien, como que en el fondo, los organice. Sí, hay mucha mujer que está en sus casas que no puede, por razones obvias, salir a trabajar afuera, porque viven en los campos, viven en pasos de poca accesibilidad, pero sí tienen los dones de hacer maravillas con sus manos, ya, pero necesitan que los inviten para todas las oportunidades para poder mostrarse y poder vender sus productos que ellos hacen. Nosotros, con nuestra abogada acá de nuestro programa, Angélica Cueva, en uno de los programas, hicimos un resumen así bastante interesante con el hecho de poder crear tu empresa en un día, perdón, empresa en un día. Todo lo que era la reglamentación legal y cómo lo podían hacer, ¿cierto? Gente, principalmente, que tiene estas ideas de negocio y que necesita hacerlo un poquito más oficial, ¿cierto? Así que ese programa está también a través de nuestro canal de YouTube para que la gente lo pueda revisar y ahí pueda enterarse también con respecto a eso. Y, Betty, tu jingle ha sido bastante comentada, ha sido un jingle que ha causado bastante sensación, bastante de todo, digamos, un poquito. Cuéntanos, ¿cómo lograste ese proceso creativo? Bueno, ayer fíjate que me contactó un señor, extrañamente de Yungay, y me dijo, yo no tenía ni idea que me está siguiendo hace mucho tiempo, no tenía ni idea, y por una de las cosas que le encantaba seguirme en mi Facebook. Otro encantado, otro encantado. Otro encantado, tú sabes a lo que nos referimos. Porque le encantó mi Facebook de candidata porque dice que es totalmente típico a todo el resto de las demás páginas de los candidatos. Y, obviamente, es un tema bastante contagioso, ¿cierto? Y lo lograron transformar de tal manera que fue bastante oreja. Bueno, yo tengo que agradecerle muy grandemente a Mari Garcés, que ha sido, bueno, tú la conoces, a la chica, ha sido tremendamente partner conmigo en esto. Bueno, igual a Pepe, San Martín, Juan Carlos. Juan Carlos también. Todos ustedes. Todo el equipo Radio Macarena le damos un gran saludo. Radio Macarena es como bien una familia grande, incluyéndote tú, no te corras. Y resulta que pensando ahí entre todos, ¿verdad? Paseándome yo, tú sabes que a mí me da por los paseos, porque soy bien inquieta. Y yo decía, no, yo no puedo ser falsa, me carga ser poco transparente. Entonces dije, qué mejor, qué mejor es que en Pinto, en la situación en que estamos debido a la partida de Fernando, que estamos en una especie de transición, en que fue una conmoción muy grande porque fue como una bomba que nos estalló en la cara. Fue muy espantoso. Y toda la cosa, y hemos estado como asentándonos después de un terremoto. Y dije, lo mejor es paz y armonía. Ya, lo mejor es que lleguemos. Y de repente caminando dije, Pinto, sin tono. Eso. Y le dije, Mari, Pinto, sin tono. Bueno, tú eres una mujer que ha estado ligada hace mucho tiempo y años a los medios de comunicación. Por los medios de comunicación. Porque mi forma de llegar es comunicándome. Me encanta hablar, tú sabes, soy muy conversadora. ¿No? No, no lo sabía. ¿Cómo se llama esto? Y porque siempre el diálogo, lo mejor para poder entendernos, porque el diálogo nos lleva a poder explicar lo que queremos, a manifestarnos, nació porque conversando es mejor, Pinto en sintonía. Y es una frase radial, mediática, pero también es una frase real. Es una frase muy real. Muy real. El jingle es de la canción Dile, ¿cierto? De la banda local Juana Gonzalo. ¿Puede dar algún acercamiento con ellos? Sí. Bueno, los chiquillos también les tengo que agradecer a los de Juana Gonzalo por esta creación. Porque, bueno, vimos que todo el mundo estaba como con rancheras, como con cumbia, como con reggaetón. Y yo con Mari dijimos, tiene que ser algo diferente. Ya, yo no soy reggaetonera, para nada. Ni menos, o sea, me gusta la cumbia, pero no va con mi personalidad la cosa. Y decidimos, en realidad fue Mari García. Mari García fue la del líder. La Mari García. Así que, chica, no sé para qué lado estoy mirando, te mando un besito muy grande. Y eso, aquí estoy después de cuántos años, 25 años los medios de comunicación, principalmente las radios. Y es una nueva experiencia, experiencia enriquecedora, en la parte, hablemos, aprender en lo político. Claro. Ya, porque lo que es la parte humana... Y tú te estás formando también a medida que vas en tu campaña acerca del tema político. Exactamente, exactamente. Estoy muy agradecida de la UDI. Obviamente han sido muy lindas personas conmigo. No tengo nada que decir de Lorena Herrera, de Víctor Perevarera, de Jacqueline Maldisenberg. Porque conmigo han sido muy amorosos y todo el equipo humano de ellos siempre están conmigo y eso es muy bueno. Yo te quiero agradecer, Ivete, tu presencia hoy día acá en nuestro programa. Desearte el mayor de los éxitos. Los que te conocemos sabemos cómo eres, que eres una mujer trabajadora, una mujer bastante consecuente por lo demás. Y haga un llamado, pues, a toda la gente que nos está siguiendo. Bueno, obvio que voy a llamar a toda mi querida comuna de Pinto y alrededores, ojo, porque hay muchos lugares alrededor de nosotros en la comuna de Pinto que confíen en mí. Yo sé que hay mucha gente que aún no me conoce. Perdonen que no he podido llegar aún a sus casas. Aparte que me carga, Marco, me carga a entrometerme en la vida de gente que yo no conozco. Soy muy respetuosa de la familia, de los valores, de los valores cristianos. Y soy una mujer luchadora, bien lo ha dicho, Marco. Ya, muchas gracias. Yo les quiero reiterar a todos nuestros televidentes los canales por los cuales ustedes nos pueden seguir. Recuerda que estamos a través de nuestra señal aérea como Canal 21 de Televisión. Estamos a través de nuestra página web que es www.canal21tv.cl. Nos pueden seguir desde sus celulares, desde los computadores. También estamos en el cable operador claro, en el número 41, en IPTV, a través de los decodificadores. También a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden que todos nuestros programas y nuestras entrevistas están en esa plataforma social. Búsquennos como Coffee Break Chillán. Y también, por supuesto, a través de nuestro Fanspage, que en este preciso momento, Ivete, estamos transmitiendo vía streaming. Así que hagámosles un saludo a la gente que nos está viendo en este momento a través de esa red. Y, por supuesto, a través de todas nuestras redes sociales. Así que, dicho lo anterior y despidiéndote de Ivete, yo los quiero invitar a todos nuestros televidentes a una pequeña pausa comercial. Pero no se aparten de nuestra sintonía porque aún tenemos mucho más que compartir junto a ustedes. Ya volvemos.